bueno ya estamos acá con nuestra primera invitada en este bitácora emprendedora con la señora cecilia umaña chilena de gualpén además estábamos conversando otras cámaras que ella es una de las fundadoras por así decirlo de la comunidad mujeres emprendedoras quiero quiero mandarle un cariñoso saludo a paulina carlita y a toda la comunidad porque bueno hemos hecho una bonita comunidad valga la redundancia han salido cosas maravillosas de estas reuniones creativas que tenemos constantemente y bueno cariños para todos y aquí vamos a tener a más mujeres de la comunidad bienvenida señora cecilia cómo está gracias por aceptar la invitación y pues estar aquí hoy con nosotros hola hola muchas gracias por invitarme estoy contenta con presentar mi emprendimiento como comenzó y mis anécdotas claro que si la idea es eso que esta ventanita nos permita ayudarlos a visibilizar a dar a conocer sus sus emprendimientos sus modelos de negocios y cómo parte este este emprendimiento que tiene una propuesta valor súper significativa para los que no la siguen y no la conocen yo les recomiendo que vayan a seguirles arroba rayena artesanía la propuesta valor que hace la señora cecilia es que ella trabaja con productos de reciclaje y hace una artesanía súper linda y aquí quiso abarcar toda la mesa porque trajo una propuesta por mes además que súper linda y quiero que vean un poquito acá porque bueno aquí tenemos ayúdenme usted señora cecilia mire yo yo voy trabajando según él la época por ejemplo en el verano hago estos top top las niñas las niñas lo usan las niñas no edades nosotros las niñas lo usan después bueno tenemos para el día del niño carterita después también bueno está halloween y ahí para que echen su dulcecito yo reciclo todo lo combino lo que es reciclaje en botellas cartones y vi este claro esto es una combinación de cartón y cartón y este sistema se llama técnica amigurumi ve ese amigurumi muy bonito con conejito y ahí las personas le echan vendí varios en invierno y en invierno ya son los gorros los cuellos de todas esas cosas entonces yo trato y hay ahora para el día de la mamá coles también así los coles muy lindos coloridos mi sistema mi sistema de cole es el siguiente mire por ejemplo cualquiera de estos ya este yo yo no yo no cubro todo el elástico porque siento que con el tiempo se va se va deteriorando se va abriendo entonces yo le hago un diseño pequeñito y queda todo lo demás para tomar el moñito para las niñas es como yo lo encuentro muy práctico además que súper bonito porque los colores que está utilizando súper llamativos por lo menos a mí que me gusta combinar mucho la niña quedarían muy lindos porque bueno los que podemos ver tienen como especie de sombreritos flores y muy bonitos y flores hay sombreros se puede combinar con distinto se puede combinar para distintos tipos de vestuario como por ejemplo como por ejemplo hoy día como hace años atrás yo hacía de repente en la noche decía ya tienes reunión sicilia que te vas a poner entonces según el color del vestuario yo me hacía los aritos y hoy día me hice en la mañana antes del desayuno me hice estos aritos unos aritos moraditos además que se combinó también con su maquillaje muy guapa el maquillaje el vestuario el color estos aritos como florcita conversábamos anteriormente señora Cecilia que esto empezó por una situación compleja que vivió en cuanto a una situación laboral y me imagino que en ese momento como incertidumbre de pensar mucho usted decidió reinventarse y nace este emprendimiento sí lo que sucede es que yo viví muchas etapas malas como dependiente contratada abusos laborales abusos de poder entonces llegué a un punto a pensar de que yo no tenía por qué dejar los pulmones a otras personas yo dije pero si yo puedo yo puedo salir adelante por mi propio empeño entonces empecé a buscar a buscar y un día mirando por internet sin trabajo buscando la película me encuentro yo con una aplicación y me gustó lo que vi y yo dije pero si yo puedo y empecé y bueno y resultados que por ejemplo para el día de la mamá de ahí tengo una rosita una rosita con su con sus adornitos y todo eso yo me voy preparando para todas las estaciones que se me ha complicado en el camino se me ha complicado mucho porque porque resulta de que hay muchas personas que no entienden lo que es combinar el reciclaje con el crochet por ejemplo que es lo que yo hago entonces ellos piensan mucho de que a lo mejor yo salgo a la calle a buscar una botella plástica o un cd o cartón o lo que sea no no todo lo que sea mío que yo compro una botella plástica y yo digo ya que voy a hacer con esto y cuando no tengo pedido para lo que hago en la noche me pongo aceleritos así como esto no acelerito y voy teniendo esto para cuando tengo oportunidad salir a venderlo que me cuesta venderlo si me cuesta pero lo hago un poco por internet y otro gracias a la agrupación mujeres emprendedoras que la señora paulina nos facilita lugares físicos como para poder exponer nuestras cosas y eso es lo bonito de la comunidad de mujeres emprendedoras que bueno paulina ha movido cielo y tierra para conseguir estos espacios donde nosotros los emprendedores podamos vender nuestros productos aquí bueno vamos a seguir teniendo más chicas de la comunidad para que cada una hable un poquito de su experiencia pero hablamos que usted por una situación una anécdota llegó por obra y gracias a dios porque yo siempre digo que hay señales que papá dios nos manda y coincide con paulina y ahí es cuando inicia usted en la comunidad en el 2018 me llegó un volante de la oficina de la mujer de walpén porque yo soy de walpén yo iba a vender empecé vendiendo mis cosas las ferias libres los días martes y los días viernes y me llegó un volante que mi hijo ya me haya mandado a mí a mi celular una propaganda de mujer emprendedora y me presenté y cuando y la señora paulina era la persona que entrevistaba nos entrevistaba a nosotras las mujeres ya yo le mostré fotos eran requisitos documentos y cosas y de repente me dice usted está dispuesta está dispuesta a ir a reuniones a servirse un cafecito y esto yo estaba pasando por un periodo muy malo muy malo muy estresante y le dije sabe que yo no estoy dispuesta a perder el tiempo con cafecito con cositas porque para mí todo ese tiempo es perdido miren lo que yo les dije está perdido dios mío dije yo después ya que dije ya lo hice llegué a mi casa y yo dije ya perdí la oportunidad no no me van a ingresar al grupo de mujeres emprendedoras pasó como un mes cuando recibo una llamada la señora paulina me dijo qué pasaría si usted tuviera llamada a mujeres emprendedoras y si podría tomarse un cafecito y la señora paulina discúlpeme no lo quise hacer fue una vía de escape emocional que tuve en ese momento y no me di cuenta y me dijo ya me dijo usted ingresa a mujeres emprendedoras y a partir de ahí conocí a la señora paulina una una mujer una persona pero con con una garra emocional con un espíritu de superación que la lleva ella por ese camino y nos arranca nosotros de chacito como los pollitos ha sido una cadena de verdad que es súper bonito porque no solamente nos ha permitido conocer a otras mujeres empoderadas emprendedoras sino que las instancias en las cuales hemos podido participar nos han permitido pues fortalecernos como equipo como mujeres que quieren salir adelante y qué bueno que siempre es bueno tener un apoyo y un impulso que te haga levantarte de repente cuando estás cuando te caíste no porque para nadie es un secreto que emprender es una montaña rusa de emociones a veces estamos arriba a veces estamos abajo y si tú no eres resiliente pues nada te va a garantizar el éxito no porque es como todo hay tropiezos en la vida pero ahí es donde tú decides levantarte y seguir avanzando que ha sido lo más bonito para usted señora cecilia además de poder ingresar a esta comunidad y compartir con otras mujeres emprendedoras de emprender una de repente una anécdota que para usted haya sido muy significativa o una experiencia que usted haya dicho por aquí es que me tengo que ir o éste este es el camino que yo debo recorrer ahora dos cosas lo principal para mí emprender hacer todas estas cosas de reciclaje darle segunda vida a las cosas es porque el día de mañana cuando dios me llame quiero sentir que deje un granito de arena de cooperación en esta tierra porque yo creo que muchas personas deberían en estos momentos de estar pensando reutilizar las cosas que que una botella miles y miles de años va a poder desaparecer de la tierra entonces ese es un motivo y lo otro es por la parte emocional porque para mí es mi trabajo ha sido mi sostén emocional voy a contarle algo una historia muy cortita que es la señora paulina no nos ubicó un lugar en una galería un día estábamos ahí instalada cuando de repente se paró una señora con su hija una hija más o menos de la edad de para la universidad una chica miraba un producto mío que es un cojín con un perrito lo miraba lo tomaba y la mamá le dijo hija si te gusta llévatelo ya mamá se lo envolví y se lo entregué y me nació del corazón decirle cuídalo porque te lleva un pedazo de mi corazón y ella queda así como impresionada al poco después vuelve la mamá y me dice sabe mi hija me dijo que lo cuidara como si fuera su corazón y sabe lo que ella me dijo mamá me dijo me lo voy a llevar hasta la tumba cuando cuando voy mirando a mis compañeras estaban todas llorando escorrían las lágrimas porque fue un momento emocional entonces yo dije entre mí este es mi camino esto es lo mío y a mí me hace feliz feliz lo que yo hago y yo por si acaso yo no cobro mi tiempo porque mi tiempo me es mi inversión emocional y que ha servido me imagino que este emprendimiento como terapia para evidentemente ante situaciones complejas pues poder drenar canalizar y entregarle a otros pues un producto de calidad un producto hecho con amor además un producto artesanal no tienen que seguirla en arroba rayena artesanía y le puedo meter un poquito claro este es mi número real de teléfono porque lamentablemente no me lo han cambiado entonces vamos a decirlo acá el número de teléfono del señor cecilia es más cinco seis nueve veintitrés seis ocho cero cinco noventa para cualquier pedido que tenga y quiere hacerle recuerde al más cinco seis nueve veintitrés seis ocho cero cinco noventa y la van a poder contactar para hacer cualquier pedido además que está súper bonito porque para el día de los profesores para cualquier actividad con los niños a nosotros que nos toca de repente el funi day y hacer actividades involucrarlos desde pequeño hacer cosas con materiales de reciclaje porque es muy importante lo que usted decía el cuidar el medio ambiente del planeta que es el planeta donde vivimos ser un poco más consciente con las cosas que desechamos con darle vida útil a cosas que de repente puedan tenerla ella nos está mostrando aquí la señora cecilia una muñeca cuéntenos de esa muñequita esta muñequita como que cierra y simboliza todo lo que yo hago por ejemplo la parte de abajo esto verde es un cd ya es un cd el cuerpo de la muñeca es las botellitas de endulzante de esa endulzante y bueno lo demás la carita todo eso es amigurumi y esto para esto es para poner la vela en una muñequita para la vela entonces esta es la parte de abajo de las latitas de cerveza de bebida entonces este yo creo que esto simboliza todo lo que yo hago en sí qué bonito qué bonito trabajo además el significado que tiene para usted pues evidentemente hacer un artesanía con productos de reciclaje y exactamente muy bonito cómo sabe o cómo le gustaría verse en cinco o diez años más señor cecilia me gustaría primero que nada pido disculpas pero tengo mi taller que me lo gané en el 2018 después y lamentablemente por razones sentimentales personales tengo que desocupar mi taller pero yo siempre he dicho yo ofrezco mi taller tengo mi stand y todo para alguna emprendedora que quiera tener sus cosas doy esa facilidad me entregan un cuaderno todo detallado su producto y ahí estaríamos cooperándonos porque hay que hacerlo tenemos que darnos las manos unas con otras me proyectó el día de mañana ser más conocida en mi proyecto poder enseñarle a otras personas me proyecto poder darle trabajo a otras personas esa es mi misión o sea ser cada día más conocida y poder ayudarle a otras personas a abrir un abrir una visión a un mundo distinto que es el reciclaje evidentemente puedes poder generar empleo poder aportar a la economía circular de la región que es ahorita donde nos encontramos yo le propongo acá yo estoy haciendo unos box personalizados por el día de las madres de repente pudiéramos incluir unos aritos hechos por usted para cada mamita que sea uno de estos box personales así que pudiéramos generar una alianza por ahí sí y lo otro que yo hago harto para el día de la mamá son flores flores distintos tipos de flores y esta es mi presentación yo sé que hay muchas personas que dicen porque yo he lidiado con esto desde que a lo mejor no es bueno decirlo pero lo digo igual cuando llegaron personas de otros países hay muchas personas que prefieren otro tipo de productos lo mío es lavable lo mío dura dura en el tiempo yo sé que esta rosa no es de verdad no es algo pero no se va a marchitar es algo que va a estar toda su vida al lado de ustedes es un recuerdo que queda inmortalizado además que está hecho con sus propias manos y eso tiene pues un valor agregado exacto quiero cerrar el señor cecilia porque bueno el tiempo se nos acabó lamentablemente a veces siento que estas conversaciones deben ser más duraderas porque es muy bonito conocer las historias detrás de cada emprendedor o emprendedora con un mensaje que usted le quiera dar o invitar a todas aquellas personas que quisieran emprender y por qué situación no no han accionado no han dado ese paso no han salido de su zona de confort yo hago un llamado a todas las emprendedoras y emprendedores yo no soy feminista a que se atrevan a salir de sus casas que pidan ayuda a la parte técnica que es internet que se agrupen y que traten de buscar por todos los medios como poder expandirse darse a conocer nosotros vivimos en un mundo de sociedad no podemos aislarnos independiente a los problemas que tengamos somos mujeres fuertes y podemos salir adelante ayudarnos unas con otras podemos hacerlo y que echarle para adelante con el reciclaje que es lo mío para poder aportar un granito de arena en este mundo y claro que si lo está haciendo un poco más de sororidad sobre todo entre mujeres para apoyarnos y seguir impulsando nuestros emprendimientos esto fue bitácora emprendedora con la señora cecilia umaña y arroba rayen artesanía vayan a seguirla ella trajo por acá una sorpresa en historias ahorita vamos a estar lanzando este concurso para que alguien pueda ser el ganador o ganadora de este bonito obsequio personalizado hecho a mano que trajo la señora cecilia ella hablaba de fósis y en minutos vamos a tener a don rodrigo muñoz periodista encargado de la oficina de fomento productivo de la municipalidad para que se sepamos un poquito más de los fondos concursables operación renta 2024 fósis que está hasta el 10 de abril así que no dejen de sintonizar canal tv 8 y este espacio es gracias